Cumbia, Samare, para ti Tú sabes que te amo Gru-Gru-Gru-Gru, Samare Sé que nada va a cambiar El amor ya no se siente Se te nota en tu mirada Tú por mí ya nada sientes Es mejor ya no seguir Mis hijos están sufriendo Al ver que lloro por ti Ya no vuelvo más con eso Te lo pido por favor No me marques por las noches Cuando quieras tu perdón Por tus equivocaciones Yo te pido por favor No trates de convencerme Lo nuestro ya se acabó Mejor vete y no regreses Y esto es para ti Samare Samare Sé que nada va a cambiar El amor ya no se siente Se te nota en tu mirada Tú por mí ya nada sientes Es mejor ya no seguir Es mejor ya no seguir Mis hijos están sufriendo Al ver que lloro por ti Al ver que lloro por ti Ya no puedo más con eso Te lo pido por favor Te lo pido por favor No me marques por las noches Cuando tú quieras perdón Por tus equivocaciones Yo te pido por las noches Yo te pido por las noches Yo te pido por favor No trates de convencerme Lo nuestro ya se acabó Mejor vete y no regreses Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo